¿Qué es el Censo General Agropecuario? Como ustedes saben, estamos realizando el Censo General Agropecuario, que como señalaba el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, un censo que tuvo una primera fase en el año 2022, fue una fase presencial. Allí se censaron cerca de 6 millones de hectáreas en el momento, algo menos de 6 millones de hectáreas. En este momento, en la fase 20-24, en la que está participando el Instituto Nacional de Estadística, colaborando con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, llegamos censadas alrededor de otras 8 millones de hectáreas, totalizando en este momento aproximadamente 13 millones y medio de hectáreas censadas en todo el país, lo que representa en el orden de un 80% de la superficie productiva del país reascensada. En el caso de Tacuarembó, tenemos todavía un tercio de la superficie por censar, o sea que tenemos dos tercios de la superficie productiva del departamento censada, y es por eso que es tan importante la coordinación de este proceso, en este momento con las autoridades locales y las fuerzas vivas del departamento para llegar a los vecinos que aún no han sido censados. Allí recordar que hay dos canales fundamentales para el censado, uno es el censado vía web en censoagro.gup.uy, es algo que lleva 15 minutos censarse, cualquier persona que tenga un celular y conexión a internet puede censarse las 24 horas del día y los 7 días de la semana sin intervención de ningún censista, es un canal seguro, censoagro.gup.uy. Y si no, el canal alternativo que existe para el censado es a través del 0800-1908, 0800-1908, que aprovecho de decir que el 1908 es la fecha del primer censo agropecuario en el país, así que tenemos ya una larga tradición de más de 100 años de censos en el Uruguay. Llamando al 0800-1908, los productores allí pueden coordinar una entrevista y serán llamados entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche, en el momento en que les es más conveniente para ellos, incluidos los fines de semana. También mencionarles, y esto es una información importante, que estamos llamando a los productores a partir de bases de teléfonos que tiene el propio Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Así que es muy probable que también algunos productores estén recibiendo llamadas en estos momentos. Allí, en el caso de tener algún elemento de desconfianza con respecto a quién ha llamado, lo que corresponde es pedir el número de cédula de esa persona. Le pide, bueno, indicame tu número de cédula. Y llama al 0800-1908 y pregunta si es un personal habilitado por el Instituto Nacional de Estadística o no. Así que están los medios para verificar esta información y agradecemos a los medios de prensa que nos acompañan en el día de hoy para divulgar este relevamiento que es tan importante para el país y que el último censo fue en el año 2011. O sea que ya tenemos más de 10 años sin un relevamiento que nos brinde una fotografía actualizada, una radiografía actualizada al sector rural. Resaltar, como bien indicaba el delegado del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que cualquier padrón rural debe ser censado si tiene más de una hectárea, sin importar si tiene una explotación agropecuaria o es una chacra para ir los fines de semana, también deben censarse. Así que, bueno, exhortamos a que lo hagan. Es muy sencillo. No se pregunta sobre información financiera o de ingresos. Se pregunta solo sobre elementos físicos de la explotación. Por ejemplo, no sé, si en los campos existen aguadas o no, cuántas personas trabajan en esa explotación agropecuaria. Son elementos físicos y no financieros para dar tranquilidad también a los productores, a los vecinos, de que ese tipo de información no se está recogiendo en el censo. Así que, nuevamente, agradecerles y estoy a las órdenes para cualquier consulta que ustedes crean pertinentes. Ah, bueno, la obligatoriedad, sí, mencioné que era, digamos, es un elemento obligatorio en la respuesta al censo. Está arreglado por la ley 16.616, que además de la obligatoriedad, también implica la protección de los datos a nivel individual. O sea, estos datos son para generar estadísticas y no se divulgan a nivel individual. Así que, está protegido por lo que se llama el secreto estadístico. Así que, bueno, para la tranquilidad de los vecinos, si bien están previstas también, según esta ley, la posibilidad de multas en caso de no respuesta, el Instituto, en realidad, lo que apela es a reconocer la importancia de esta información para luego basar algunas políticas públicas. Mencionaba hoy que se pregunta sobre si hay aguadas o no. Esto, por ejemplo, podría dar lugar a planes de apoyo a la generación de nuevas aguadas en los campos para ilustrar uno de los posibles usos de esta información tan importante que estamos recogiendo junto al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.